Don Rabón tiene 39 años confeccionando uno de los símbolos artesanales más representativos de Tamaulipas. La cuera tulteca tiene su origen entre los años de 1915 y 1917. Hoy en día se diseñan vestidos, chaparreras y accesorios como carteras. Yo este hecho para quinceañeras, le he hecho a muchos artistas, a presidentes de la república, a gobernadores, a diputados. La confección de la cuera tulteca ha trascendido. Y quiero decirle que el papa cuando visitó por primera vez México, que fue en Monterrey, don Emiliano Ledesma le confeccionó la capa y una a la cuera. Para crear este símbolo artesanal de Tamaulipas se requiere gamusa o piel de venado. Las figuras son confeccionadas con piel de cabra. Pues es una tradición de familia y además pues a mí me lo heredó mi suegro y pues yo pienso que no quiero que se pierda. Esta prenda es utilizada en las callejoneadas de Tula, Tamaulipas. Esta práctica es tradicional, llevando al frente una carreta en donde se reparte una bebida típica llamada huachacol. La banda no puede faltar. Recorre las calles más emblemáticas, aquellas donde se encuentran las casas más antiguas. Al término del recorrido se realiza un baile popular. En Tula, Tamaulipas se realizan seis callejoneadas al año.